¡Loconad! ¿Charlie? ¿Meow? ¿Qué es un opuesto? Bueno, es difícil de explicar, pero te lo puedo mostrar. Lili, trae las tarjetas y tal vez algunas bananas. Ok, espera. ¿Bananas? Ah, bueno. Buen intento. Aquí voy, te mostraré. Los opuestos claves te daré. Esto es mojado y seco esto es. Son opuestos, ¿sabes por qué? ¡Meow! ¿Por qué son diferentes? ¡Tienes razón! Hay que seguir. ¿Charlie? ¡Meow! Este es rápido y lento este es. Son opuestos. ¡Meow! No saber por qué. En otra dirección, pero la misma idea. La noche es opuesta al día. ¿Lo entendieron? ¡Oh! Creo que lo entendí. El opuesto no es igual. Opuestos vamos a jugar. Noche y día, acierto y negación. Los opuestos tienen su canción. ¡Meow! Esto es divertido. ¿Qué más es opuesto? Vamos a ver. Oh, Charlie, no hay un opuesto para banana. ¡Ups! Ella es baja. Alta ella es. Son opuestos. ¡Meow! Lo sabes bien. Esto es alto. Y siga esto es. ¡Qué listos son! ¡Meow! ¡No se los dije, yo sé! ¡Lo somos! ¡Largas las bananas y los duraznos! ¡No! ¿Son opuestos? Creo que no. El hielo es frío. La sopa, qué calor. ¡Meow! ¡Son opuestos! ¡Tienes razón! La puerta se abre. Ahora se cerró. ¡Son opuestos! ¡Tienes razón! ¡Brrr! ¡Miaow! ¡Miaow! ¡Ja, ja, ja! El opuesto no es igual. Opuestos vamos a jugar. Noche y día, acierto y negación. Los opuestos tienen su canción. ¡Miaow! Soy feliz y quiero agregar. Es el opuesto a tristestad. ¡Ja, ja, ja! ¡Turrum, perrum! ¡Ja, ja, ja! ¿Quisiste decir gato? Arriba y abajo. Chico y grande son. ¡Son opuestos! ¡Se acabó! ¡No, hay muchos más! ¡Sigamos aprendiendo! El opuesto no es igual. Opuestos vamos a jugar. Noche y día, acierto y negación. Los opuestos tienen su canción. Los opuestos tienen su canción. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Terminamos! Es el opuesto de iniciar. ¡Ja, ja, ja, ja! Teneré toda la semana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos tratando de aprender las letras del abecedario. ¿Puedes ayudarnos? ¡Ja, seguro! Soy un experto en el alfabeto. ¿Lo eres? Ajá. Escucha. A, T, C, D, E, E, T, G, E, F, G, E, F, G, repítelas después de mí. Es muy simple. A, B, C, D, E, F, G. ¡Buen trabajo! Ahora vamos al próximo conjunto de letras del abecedario. ¡Miau! H, I, J, K, L, M, N. L, M, N. L, M, N. H, I, J, K, L, M, N. Mi nombre termina en... ¡Miau! H, I, J, K, L, M, N. ¡Miau! ¡Eso es, Gwen! ¡Ustedes son muy inteligentes! Ahora escuchen atentamente las letras que siguen. ¡O, P, Q, R, S, T, U! ¡S, T, U! ¡S, T, U! ¡O, P, Q, R, S, T, U! ¡Lo hicimos! ¡Yahú! ¡O, P, Q, R, S, T, U! ¡Bien! Entonces, ¿qué creen que viene a continuación? Puede comenzar con un sonido de B. ¿Quieres decir B? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡V! ¡W, X, Y, Z! ¡Y, Z! ¡Y, Z! ¡Y, Z! ¡V! ¡W, X, Y, Z! ¡Ese es el fin! ¡V! ¡V, W, W, X, Y, Z! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J! ¡K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V! ¡W, W, X, Y, Y, Z! ¡Ya sabemos el ABC! ¡A, B, C, A, B, C! ¡Las letras aprendimos bien! ¡Fue muy fácil! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estrellas doradas para todo el gatito! ¡Oye, las estrellas doradas son bonitas, pero, pero, las bananas son aún más bonitas! ¡Ay, Charly! ¡Bien! ¡Adivinen! ¿Qué? ¡Es día de los colores! ¡Encontremos todos los colores del mundo! ¡Sí! ¡Y la camiseta que yo misma pinté! ¡Tiene todos los colores! ¡Bien! Colores, colores, colores felices Verde, rojo, amarillo, azul Violeta, rosa y naranja también ¡Me encanta el naranja! ¡Esos colores son muy lindos! Azul es el mejor, ¿saben por qué? El color del cielo es Sonos muy diversos hay ¡Turquesa! ¡Indigo también! ¡Amarillo del sol! ¡Te hace feliz! ¡Marsesos! ¡Y rosas amarillas! ¡Bananas amarillas! ¡Queso también! ¡Lima amarilla! ¡Muy amarga para mí! ¡Colores! ¡Colores! ¡Colores felices! Verde, rojo, amarillo, azul Violeta, rosa y naranja también ¡Todos esos colores! ¡El verde es genial! Muy fresco es ¡El pasto! ¡Los árboles! ¡Mones son verdes! ¡Chícharos también! ¡Tréboles verdes! ¡Más verde, por favor! ¡El rosa es suave! ¡Como papel higiénico! ¡Como nubes de algodón! ¡Mis zapatos rosas son! ¡Estoy rosada! ¡¿Qué rosada?! ¡¿Qué rosada?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Colores! ¡Colores! ¡Colores felices! ¡Verde, rojo, amarillo, azul! ¡Violeta, rosa y naranja también! ¡Un arco iris de color! ¡Indigo, azul, rojo y verde! ¡Violeta, amarillo, naranja! ¡El arco iris así se ve! ¡Naranja me encanta! ¡El mermelada! ¡Como el camote! ¡Sí! ¡Más colores! ¡Roco! ¡El moño es de ese color! ¡Hey! ¡Los bomberos! ¡Las cartas de cereza! ¡Violeta es lindo! ¡Morazo es como cuarzos! ¡Y lavanda! ¡Dulces violetas! ¡Comidos también! ¡Bien! ¡Berenjenas moradas! ¡Ese vegetal es muy saludable! ¡Yupi! ¡Colores! 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 ¡Colores felices! ¡Colores! ¡Verde, rojo, amarillo, azul! ¡Violeta, rosa y naranja también! ¡Colores! 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 ¡Colores felices! ¡Oh, sí! ¡Verde, rojo, amarillo, azul! ¡Violeta, rosa y naranja también! ¡Colores! ¡Amamos los colores! ¡Y qué tal tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos los meses del año con una canción! ¡Escucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abril, mayo, junio y julio! ¡Abril, mayo, junio, julio! ¡Abril, mayo, junio y julio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso salió muy bien! Agosto y septiembre vienen ya. ¡Es verdad! Agosto y septiembre vienen ya. Agosto, septiembre. ¡Recuérdalos por siempre! Agosto y septiembre vienen ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Esos son muchos meses! ¡Ja, ja, ja, ja! Octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre. ¡Y el último es diciembre! Octubre, noviembre, diciembre. ¡Ahora es tu turno! ¡A ver si puedes recordar todos los meses! ¡Enero! ¡Enero! ¡Febrero! ¡Febrero! ¡Marzo! ¡Marzo! ¡Abril! ¡Abril! ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Junio! ¡Junio! ¡Jolio! ¡Jolio! ¡Agosto! ¡Agosto! ¡Septiembre! 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 ¡Octubre! ¡Octubre! ¡Noviembre! ¡Noviembre! ¡Y el último! ¡Diciembre! ¡Diciembre! ¡Doce meses en un año! ¡Doce meses en un año! ¡Canta fuerte! ¡Canta claro! ¡Los puedes recordar una vez más! ¡Miau! ¡Lo hicimos! ¡Los aprendimos! ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Se ganaron unas bananas extras! ¡No! ¡Por favor! ¡Preferimos el pescado! ¡Qué tal un pescado, banana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Gracias!